Hola, vamos a hacer una comparativa sobre Rockstar, los aspiradores sin bolsa y sin cable 3 en 1, aspirador de mano, escoba y vertical. Comenzamos por el Rockstar 100 Vital, pasamos al 200 Elite, después tenemos el 300 Extreme, 500 Ultimate y 600 Hero. El más básico, Rockstar 100 Vital, tiene una autonomía de hasta 40 minutos, puede estar en funcionamiento y tiene una potencia de succión de 20 kilopascales. Tiene dos modos de limpieza, el modo normal con la primera pulsación y el modo turbo para una limpieza más profunda si le damos una segunda pulsación. El Rockstar 200 es similar en prestaciones al Rockstar 100, tiene hasta 40 minutos de autonomía e igualmente 20 kilopascales de succión, pero viene acompañado como todo el resto de gama por un segundo cepillo multisuperficie. Este cepillo lo llevarán desde el conga Rockstar 200 hasta el 600. Lo podemos intercambiar porque Rockstar viene con el cepillo Jalisco que es el especial para suelos duros y este es especial para la limpieza más profunda en alfombra. Toda la gama de Rockstar lleva dos boquillas que son una estrecha con cerdas que se pueden poner y quitar y una boquilla más ancha para superficies más grandes y para tejidos. Y toda la gama Rockstar en diferentes modelos lleva siempre una base para colgar a pared. Es muy cómodo porque siempre tendremos el aspirador a mano para limpiar sin que nos dé ninguna pereza sacarlo de ningún armario. Continuamos con Rockstar 300. Aquí avanzamos en cuanto a prestaciones. Rockstar 300 tiene hasta 65 minutos de autonomía, puede estar en funcionamiento y además tiene una potencia de aspiración de 24 kilopascales, es decir, cuatro más que Rockstar 100 y 200. Y tenemos tres modelos de Rockstar 300. El primero es el que tiene el tubo rígido, el tubo de aspiración es rígido y luego pasamos al Rockstar 300 ErgoFlex, que tiene el tubo flexible para poder acceder muy bien debajo de las camas y de muebles. Y por último tenemos un tercer modelo que es el Rockstar 300 ErgoFlex, es decir, con el tubo flexible y además incorpora un sistema, un depósito para el fregado, que es este, con una mopa de doble material para que sirva para todo tipo de superficies, el depósito para el agua y podremos aspirar y fregar a la vez. Este es el ErgoFlex WET. Rockstar 300 tiene tres modos de succión. Con la primera pulsación está en modo eco, dando dos veces al pulsador estará en modo medio para una limpieza diaria y dándole tres veces se pondrá en modo turbo para una limpieza en profundidad o exhaustiva. Konga Rockstar 500 tiene exactamente las mismas prestaciones que Rockstar 300, es decir, tiene una autonomía de hasta 65 minutos, puede estar en funcionamiento y su potencia de succión es de 24 kilopascales. ¿Qué tiene de extra el Rockstar 500? Pues un montón de accesorios que no tienen el Rockstar 300. Con Konga Rockstar 500 tendremos además de las dos boquillas que llevan toda la gama y del cepillo multisuperficie, tendremos además este cepillo ancho, un tubo flexible que es ideal para limpiar en sitios de difícil acceso y para el coche, un codo que nos permite dar ángulo a los complementos y a las boquillas para llegar bien a cualquier ángulo y por último viene también con un cepillo motorizado para tapicerías, especial para tapicerías. Konga Rockstar 500 viene además en tres modelos, todos llevan los mismos accesorios y podemos elegir el 500 Ultimate con el tubo en recto sin flexibilidad, podemos elegir Konga Rockstar 500 Ultimate ErgoFlex con el tubo flexible para poder acceder bien debajo de los muebles y camas y por último Konga Rockstar 500 Ultimate ErgoFlex Wet que incorpora un depósito de agua y una mopa para el fregado, de esta manera podemos aspirar y fregar a la vez. Rockstar 500 tiene tres modos de potencia de succión, el modo eco con la primera pulsación, el modo normal para una limpieza diaria dando dos pulsaciones y el modo turbo con las tres pulsaciones para una limpieza más profunda. Y en último lugar tenemos Rockstar 600. Rockstar 600 Hero es el que tiene más prestaciones en cuanto a potencia de succión, alcanza un kilopascal más que Konga Rockstar 300 y 500, es decir alcanza 25 kilopascales y además su autonomía sí que es similar, hasta 65 minutos. Rockstar 600 tiene tres modos de aspiración, el modo turbo dando dos pulsaciones tenemos el modo eco y pulsando tres veces pasamos al modo normal y Rockstar 600 tiene los siguientes accesorios, tiene un cepillo ancho con codo flexible, tiene como el resto de modelos una boquilla estrecha y una boquilla más ancha y tiene al igual que Rockstar 500 un cepillo motorizado para limpieza en tapicerías y colchones. Pues bueno espero que os haya servido de ayuda esta comparativa y así podáis elegir el Rockstar que mejor se adecue a vuestras necesidades.